¡Feliz cumpleaños! ¡Royer Rivera! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se que teníamos! Quiero ignorar porque tú ya no estás Quiero ignorar, quiero ignorar porque tú ya no estás A terminar de nada, a terminar de nada, no sé si por qué Quiero ignorar, quiero ignorar porque tú Porque tú ya no estás No sé qué tengo, no sé Quiero ignorar porque tú ya no estás Quiero ignorar, quiero ignorar porque tú Porque tú ya no estás A terminar de nada, a terminar de nada, no sé si por qué Tú ya no estás ¡Feliz cumpleaños! 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 La bomonera Soy el juego que vive en tambor Soy la musa del amor Venga, te quiero enseñar La forma más sutil para hacerte olvidar Baila mi rumba, la amada, ru 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 La amada, baila mi rumba, la amada, baila mi rumba Baila mi rumba, la amada, ru 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 Baila mi rumba a la mano 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 Y seguimos, seguimos Como se muere la gente O le da los marchaderos Así, 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 así Vamos Jesucito La promotora Estefana Gael Nos vamos, nos vamos Baila mi rumba a la mano 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 Esa chica que pasó, esa chica me miró enamorada Esa chica que pasó, esa chica me miró ilusionada 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 Y esto es, la delantera oficial de la Chari de la Cumbia Y en este verano de 2022 ¡Vamos Michelle! ¡Aranjo Bea! ¡Pablo Enrique Roger! ¡Gosuela! ¡Y conmigo Raúl Iguín! ¡Aranjo Bea! ¡Aranjo Bea! ¡Pablo Enrique Roger! Adentro y adentro Es de mar, irse a nada Es de mar, irse a nada Para nadie que recita Besos, besos, besos Para que adentro flores Farrugo, José Madre Guito, Guini, Guini ¿Dónde estás, Guini, Guini? ¿Qué no te ves? ¡Enamorada, ilusionada! ¡Qué rico mismo la gente que lo está bailando La gente que lo está gozando Gente chéverísima que viene a acompañar el día de hoy